¿Qué dirías a una mamá reciente a quien le está haciendo difícil adaptarse a su nueva vida? Bueno, primero que nada, que respire hondo y que se entregue esa experiencia. Entonces, para mí es una muy buena señal, muy buena señal, ese momento de, fa, creo que no voy a poder con esto, o es demasiado abrumador, o qué intensidad, o de la variable, de la forma que cada una lo pueda expresar. Si no, ahí sí me preocuparía, ¿no? Porque realmente si estamos en contacto con esta vivencia, en contacto afectivo con esta vivencia, es absolutamente un tsunami, así. Es una experiencia de mucha, mucha intensidad. Entonces, lo normal, natural, lo sano, es que nos mueva todo, que nos mueva todas nuestras estructuras. Que nos cuestionemos todo lo que conocíamos, que nos transforme nuestra manera de ver el mundo, de ver nuestra historia, de vernos a nosotros mismos, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestro compañero, a nuestro otro hijo, si tenemos otro hijo, o otros hijos. Estamos además encontrándonos con ese bebé que ya conocíamos, pero ahora afuera de la panza, es como realmente una adaptación inmensa, que requiere un acomode impresionante. Además de todo esto que nos está pasando y que es, bueno, como bastante claro, ¿no? También lo que nos ocurre es que nuestro psiquismo, con un gran apoyo biológico, está en un estado de extrema sensibilidad, ¿no? Que es lo que nos permite y es lo perfecto para poder vincularnos con nuestro bebé, entender lo que le pasa de codificar sus señales, aunque el bebé no nos diga con palabras lo que necesita, y responder adecuadamente a eso. Y es maravilloso y perfecto. Si no estuviéramos en ese estado, en ese estado de sensibilidad tan exaltada, en ese estado, digamos, regresivo, no podríamos entrar en ese vínculo pleno con nuestro bebé, donde podamos realmente decodificar cada señal que nos da, y responder adecuadamente. Entonces, ¿qué le diría una mamá que está atravesando por eso? Bienvenida a la maternidad, entregarte a toda esta intensidad. Y bueno, y por supuesto que tenemos que estar súper atentas a quién nos sostiene, cómo nos sostiene esa persona, ¿no? Yo creo que ahí cuando, en esto que tanto hablamos de la mamá, la mamá, la mamá, y muchas veces me preguntan, ¿y el papá? Y el papá tiene un rol tan, tan, tan importante como el rol de la mamá, ¿no? El papá en ese momento tiene que estar para sostener a la mamá, para que la mamá pueda sostener al bebé. Y si cada uno ocupa su rol, ahí todo fluye perfectamente. Entonces, es súper importante, ¿no? Buscar ayuda, buscar ayuda en la red, ayuda física, ayuda concreta. Una escucha, expresar lo que siento, comunicarme un montón con mi compañero. Bueno, también expresarle a mi bebé todo lo que me despierta, ¿no? Que seguro que va a ser que fluya todo mucho mejor, ¿no? Descansar, dejarme cuidar. A veces las mujeres también en Occidente estamos muy acostumbradas a estar en servicio y a dar, y estaremos como muy hacia afuera y nos damos poco a nosotras mismas. Bueno, es un momento ideal para poder estar mucho más atentas a nuestras necesidades también, y darnos lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, y eso, y por supuesto estar atentas a ver si estamos dentro de los parámetros como de salud, ¿no? También es muy común que algunas mamás entren en procesos que requieren ayuda técnica, ayuda profesional, ¿no? Las psicosis, poder operar, la depresión, posparto. Son circunstancias que también están, y que está bueno tener como el cuidado de, bueno, si vemos que sentimos que nos puede estar pasando, o que le puede estar pasando a nuestra compañera o a alguien que tenemos cerca, también hacer una consulta. Más, en la situación sana, digamos, esta intensidad y esta dificultad que a veces sentimos, y esta necesidad de, y esta sensación de que de repente es abrumador y que no voy a poder, es parte del proceso sano, y ahí también entra nuestra fortaleza, y ahí también nos apoyamos mucho si tuvimos una muy buena vivencia del nacimiento, por el poder que nos da eso, y a veces no está, entonces también es uno de los factores por los que tenemos que cuidar tanto el nacimiento, ¿no? Porque nos predispone de una manera para el vínculo con nuestros hijos y para nuestra construcción como mujeres madres, más eso, ¿no? Mucha compasión con nosotras mismas, mucho amor con nosotras mismas, ¿no? Como el momento perfecto para crecer ahí en eso, y dejarnos sostener, abandonarnos ahí en los brazos de otro que nos sostenga, para nosotras poder sostener esa demanda de 24 sobre 24 horas que es un recién nacido. Y tenemos esa capacidad, estamos prontas para hacerlo, y bueno, y ahí activamos todo nuestro ser ahí en la entrega absoluta. Y pasa. Esa es otra gran buena noticia, que ese momento de tanta intensidad inicial, pasa. Nos vamos acomodando, y nos vamos adaptando, y nuestro bebé va creciendo, y nosotras también, y bueno, y después toda la vida por delante. Me encanta hablar de estos temas, me encantaría seguir horas, así que bueno, todos los comentarios que quieran, comentarios, dudas, preguntas, reflexiones, las seguimos ahí, en los próximos días. Los invito, los invito.